Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con el creador del demake cancelado de Portal 64 Se ha cancelado y dice que no te enojes con Valve aquí Y es que Valve le dijo que no podían hacer nada Ya que él estaba utilizando como herramientas de Nintendo Y bueno, él estaba utilizando SDK de Nintendo oficial Y Nintendo podría tumbarle prácticamente el juego Y Valve le dijo, mira, nosotros no podemos hacer nada Si Nintendo no demanda, tenemos que tumbar el juego Y se lo dijo a él, no sigas porque Nintendo te lo va a tumbar Si Nintendo dice que no lo tumbe Que lo tumbemos o lo vamos a tumbar Porque de quien es realmente Portal Portal es de Valve Pero Valve le dio permiso o no Pero el problema es Nintendo, no es Valve Nintendo le mete presión a Valve Y él dijo prácticamente que bueno, que lo canceló Y veremos si lo hace por vía de un código abierto o algo diferente Tanto para PC como para Nintendo 64 Pero de momento no va el proyecto de Portal 64 Ya Nintendo le había avisado a Valve Valve le avisó a él Y él desistió Continuamos Y es que muchos usuarios están diciendo Si Nintendo Switch 2 tiene los gráficos de PlayStation 4 Realmente quedaría muy desfasada Pero hay algo que hay que aclarar Una cosa es Tener una potencia Yo creo que será más potente que una Play 4 Pero teniendo Una nueva tecnología Una nueva arquitectura Teniendo Super Sampling Ya sea 3.0 el que vaya a tener De NVIDIA No será como una Play 4 Tiene nuevas herramientas Es como cuando comparan Series S con Xbox One X Y la gente se lleva de los Terraflow Cuando claramente la arquitectura Jaguar No es lo mismo No es lo mismo a la nueva arquitectura RDNA y más la 2 Entonces que Yo creo que Hemos visto juegos en Play 4 Como Ghost of Tsushima Entre muchos otros Driver Club Incluso One Por ejemplo Heroes Por ejemplo Quantum Break Entre muchos otros Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn Nintendo Con herramientas más eficientes Podría lograr mucho más De lo que ha logrado Playstation 4 En una Nintendo Switch Pero yo creo Todo depende Que Nintendo Switch Debería acercarse Más A una Xbox Serie S No tiene que ser igual Pero Tratar de acercarse Lo más que pueda Pero ya se verá Se habla De una Play 4 Puede ser Play 4 Pro Con Vuelvo y repito Arquitectura diferente Que se podría optimizar Mejor Sacar más potencia Y gracias al Super Sampling Hacer cosas Incluso más grande De la que se hizo En la generación pasada Continuamos Y es que ya la cuenta De Twitter Oficial De la iniciativa Y Perfer Dark Ya están Verificada Y bueno De momento Este videojuego También está Apoyando Crystal Dynamic Y bueno Interesante Yo creo que este juego Tendrá una fecha De 2025 O 2026 Espérelo por ahí Pero es bueno Saber que ya la cuenta Está verificada Ojalá Haya nuevas noticias Nuevas cosas Sobre este nuevo Perfer Dark Pasamos ahora Con South of Midnight Este videojuego De Compulsion Games Ya se encuentra Disponible Para pre descarga Que quiere decir esto Bueno Mucha gente está hablando Incluso de Shadow Drop Pero puede que tenga Un lanzamiento cercano Bueno Puede que venga Más adelante Pero no sé Que ganan Con pre descargar Un juego Cuando le queda mucho Puede que Llegue este año Este juego Puede que sí Porque no creo Que un juego Que venga para 2025 Tenga pre descarga Yo creo que este juego Viene pero más adelante No viene cerca De mitad de año Pero quién sabe Hay mucha gente diciendo Un Shadow Drop es Bueno No creo Pero lo que sí sé Es que tal vez Salga este año Porque te voy a ser sincero Lo veo estúpido Que un videojuego Le quede mucho Por salir Un año y medio Tenga pre descarga Tenga pre descarga O dos años Lo veo algo Absurdo Pero Este videojuego De composition games Ya tiene pre descarga Esto a mí me da A mi parecer A mi entender Que llegará este año Continuamos Y es que la cuenta oficial De About Nos dice Que estemos atentos Para el evento De el 18 Dice Estás listo Para forjar Tu destino En About Escuche Las últimas noticias Sobre About De parte de nuestros desarrolladores En el estudio El 18 De enero De 2024 Otro título Que promete Otro título Que viene este año Claramente Antes De Creo que De junio De este About Creo que llegará Después De Hellblade Para mí Hellblade Llegará Primero Y About Luego Según Lo que pude notar Y lo que pude ver Pero puede que About Llegue primero Y Hellblade Luego después Pero yo creo En lo que puedo notar Que About Llegará Después De Hellblade 2 Pero nos invitan Nos dan un recordatorio Y el 18 Claramente estaremos Transmitiendo El evento De Xbox Empezando El 2024 A lo grande Continuamos Y es que Lo que es La película De apertura De Tekken 8 Ya se ha lanzado Opening movie Y espectacular Dura como 3 minutos Ahí estará viendo Parte de la intro La verdad Muy buena Todos los personajes Todo La música Un rock Como así No Como medio rock Muy bueno Muy bien La verdad Me ha gustado El opening De Tekken 8 Que llegará El 26 De este mes De enero Y bueno Empezará El 2024 Con un gran juego De peleas También Como Tekken 8 La verdad Me ha gustado Me ha gustado Como ha quedado El opening De apertura De Tekken 8 También se anunció Que el primer DLC Del personaje Será Eri Gordo Del brasileño El que da Todas las patadas Y todo eso Y bueno Ahí estará viendo También en pantalla Los cuatro personajes Que irán llegando En transcurso De este año En invierno A fin de año O a principio De 2025 Pero Edigoro Sería El primero Ya está Anunciado En la temporada 1 De Tekken 8 Y Ahí estará viendo También parte De De los movimientos Captura de movimientos De Edigoro Y me gustó Todo De Tekken 8 Y ya la Demo está disponible Por si lo quieres Probar Continuamos Y es que Hablando de Captura de movimiento El videojuego Wolom Capturó Movimiento De gatos Para Reflejar Sus movimientos En enemigos Entonces Que los ataques De enemigos Como se mueven Por ejemplo Este Como gato Gigante Por así decirlo Ahí estará viendo Como ellos Lo han hecho De una manera Excelente Para tener los movimientos Como se mueven Como atacan Como utilizan Las carras Ahí estará viendo Lo impresionante Que le ha quedado Que los animales No los jefes Como este Como parece un lobo gato Bueno es un lobo Tiene captura de movimiento De gatos Reales Entonces Que interesante Me imagino que Dependiendo El enemigo Habrían capturado Algunos movimientos De animales O insectos Para que sea Mucho más Real Entonces Que wolón Viene en agosto De este año Lo estoy esperando Como agua de mayo Continuamos Con la nueva polémica Y es que muchos Personajes negros Están utilizando El estilo De jamaica Rastafari Ahí estarán viendo La imagen Desde el nuevo Personaje De príncipe De persia Hay uno Aquí que no sé El nombre Que es de Horizon Sirudan In Forbidden West Morales Ahí está también La de Apex Legend Entre otros Hay muchos Todos tienen Este Rastafari Y la gente Empieza a decir No hay más Estilos Para personajes Negros Realmente Creo que Ya empiezan A exagerar Incluso Eddie Goro También Se acaba de Anunciar Eddie Goro Y tiene Rastafari Y La gente Empieza a decir Oye Empieza a cansar Esto De verdad Que empieza A cansar No hay más Estilos No hay más Incluso Miren esta imagen Donde se puede ver Los estilos De hace 20 años Diferente Un montón De personajes Con estilo Diferente Desde Snake Sanfecher Shepard Entre muchísimos Otros Frank De Black Ups También Aiden De Washed Up Jason De Far Cry Y muchísimos Que estarán Viendo Pero mucho Con estilos Diferentes Y hay variedad Desde pelo largo Pelo corto De todo Y Es lamentable Que Siendo sincero Esto Empieza A cansar De No hay Más Estilo No hay Algo Más Allá De Rastafari O todas Las personas De color Realmente Todos Usan Rastafari Hay muchos Videojuegos Que se empieza A ver Y hay gente Que empieza A quejarse Y a decir Necesitamos Actualizar Más Los estilos Porque ya Es una epidemia Realmente Creo que son Demasiados Personajes Que están Utilizando El Rastafari Continuamos Y es que Supuestamente Gears of War Collection Se estaría Testeando Hay gente Que ya lo está Probando Lo que se está Diciendo Esto tiene Sonando Creo que Del 2022 O si no me Equivoco 2021 Supuestamente Todos los Gears De Bueno Del 2 3 Y 4 Y se habla Incluso Del Joshman No se si Estara el Joshman Ya el primero Esta Remasterizado Solamente Faltaría Si quieren Completar La saga Anterior A The Collection Sería El 2 El 3 Y el 4 Serían Entonces Que Incluso Se empieza A hablar De Shadow Draw Que estaría En el evento Ya hay Mucha gente Diciendo Un montón De cosas Pero esto Tiene tiempo Sonando Y según Lo que se dice Ya están Testeando El videojuego Y este Podría ser El videojuego Día Bueno Shadow Draw Que se anunciaría En el evento Del 18 Ya se verá Pero ojalá Por fin Se anuncie Porque no tiene sentido Tu Remasterizar El primero Y dejar El segundo El tercero Y el Joshman Tirado De lado Entonces Que Según lo que se dice Están testeando El anuncio Sería Inminente Entonces Que Ya veremos Continuamos Y es que Según lo que dice Esta cuenta De noticias Playstation Dice lo siguiente Los usuarios De Playstation Dedican Más horas A los Juegos Para un jugador Que los juegos Multijugador Según lo que dice El En un nuevo documento Que revela Incluso En los meses De la pandemia Los usuarios De Playstation De Playstation 4 Y Playstation 5 Dedicaron Más horas A historia Para un jugador El pone Los datos Aquí en pantalla Como puede ver La noticia Ahí estará viendo Pero Hay que ver Por ejemplo Si nos basamos En los últimos datos De este año Y los juegos Más vendidos Y los juegos Más jugados Siempre han sido Juegos tipo servicio Son lo que manda En Playstation Realmente son Lo que manda Son datos Confidenciales Yo lo voy a poner Un poco Borroso Porque Ya saben Son datos Que No pueden Enseñarse La ligera Entonces Que Ese es lo que Dicen los datos Pero Viendo la realidad De hoy en día Realmente Usted cree Que los usuarios De Playstation Dedican más horas A juego Para un jugador Que juego Tipo servicio Que Minecraft Que por ejemplo Fortnite Que por ejemplo Apex Legends Que por ejemplo Bueno Los juegos Free to play Que hay Pouji El mismo GTA Online Fad Guys Bueno Los datos Dicen eso Pero tal vez En la pandemia Pero creo que Hoy en día No Cuando tú siempre Te vas A lo más Jugado Lo más Vendido De Playstation Siempre Están los juegos Tipo servicio FIFA También es Otro que domina Y Call of Duty También Si no mire Los últimos datos De 2023 Pero dígame Lo que usted Piensa en pantalla Continuamos Y es que Nick Dice Que un juego Llegará A Xbox Y que Prenderá fuego A internet Es lo que dice Nick Luego Nick Sale Y dice Que realmente Él no dijo Que iba A encender Internet Ni drama Ni a causar Lágrimas Él solamente Dice Que llegará Un juego A Xbox Parece que Será un exclusivo De Sony Hay mucha gente Sacando un montón De teorías Puede ser Kena Puede ser Kena Que todavía No ha llegado Cuando yo Vi la información Que pueda Quemar internet Y armar Lloros Y ese tipo De cosas Sería Spider-Man Eso fue lo que Yo dije Porque si me hablan De quemar internet De causar Mucho ardor Sería Spider-Man O No sé Un Demon's Souls O algo así Pero Él dice Que no ¿Cuál Realmente sería Ese juego? Bueno Si Sony Lanzaría un juego O no sé Si es de Sony Pero Los juegos Que me llegan A la cabeza Puede ser Final Fantasy 7 Remake Puede ser Final Fantasy 16 Que ya el acuerdo Se venció Por ahí puede ser Pero hay gente Sacando un montón De conclusiones Hablando un montón De cosas Al final No sabemos Veremos el evento Si sale en el evento O más adelante Pero según Lo que dice Nick Se viene un juego A Xbox Que al parecer Va a causar Según él dice No van a quemar internet No van a causar drama Pero parece que será Algo interesante Algo importante Para Xbox Él dice Que recibió Un DM Hay que ver Yo se lo digo Estos días Las visitas Están difíciles Y también Los rumores Y la gente Se inventa cosas Para tráfico Bueno El único Que me viene En mente A mí El único Que me viene En mente Si es un juego Así sería Final Fantasy 7 O Final Fantasy 16 Ya se verá De este rumor Rumor Vienen Y rumores Van Pero hay gente Ya diciendo Que Spider-Man Bueno yo lo dije Si era Realmente Que rompería internet O quemaría internet O habría lloros Yo dije Si es un juego De Play Que viene Para Xbox Que va a causar Tanto Tanto dolor Para mí Sería Spider-Man Pero él dice Que ya no Que lo malinterpretaron Que él no dijo eso Al final Ya veremos Incluso Si esto termina Siendo verdad Señores Muchas gracias Hasta la próxima Bye a todos Chau